ok amigos como están estamos aquí con la caja de ventiladores la caja de rack de minería lo vamos a armar y lo vamos a abrir aquí con ustedes vamos a ver primero los ventiladores como pueden ver esta caja de ventiladores les dejaré el link de donde lo adquirí y estos ventiladores son de la marca arctic se ven muy bien parece que serán buena opción entonces estos son exactamente vamos a ver son 5 5 ventiladores arctic que nos van a permitir el enfriamiento del rig minero es muy importante obviamente hay aquí todos sus tornillos y con esto vamos a integrar el enfriamiento del rig y por otra parte pues la estructura del rig que en este caso yo conseguí una que era parece que para 6 pero hay para 8 de 6 a 8 de 6 a 8 tarjetas vamos a ver con cuidado vamos descapando vamos a hacer los ventiladores un poco para acá lo estoy dejando aquí y para que puedan ver bien el rack el rack trae una cinta para de engomado para sostener alguna parte un riel para la parte de arriba un riel pequeño para sostener o hacer otra función en esta bolsa vamos a ver que trae cuidado amigos no se van a cortar y aquí ya aquí tiene en esta caja trae un botón el botón famoso de power reset o power switch este lo vas a usar en el motherboard siempre se tiene que usar en el motherboard y por otro lado tenemos la tornillería tiene unas piezas pequeñas adicionales el otro la otra parte el otro riel estos dos pequeños y miren incluye el desarmador para que puedan integrarlo perfectamente y aquí viene su manual y garantía es un mining frame una estructura de minado y lo vamos a ir construyendo paso a paso no es nada complicado realmente yo creo que lo más difícil es nada más poner el orden correcto de las partes como primer punto dice que hay que instalar la parte de abajo a la base que se creería si no esta parte vamos a ver vamos a ver ok es esta parte después vendría después vendría la parte de esta parte que es como perdón la parte de atrás que es la larga que es esta que vendría en esta parte voy a nada más a presentar amigos para que no se vean como quedaría sería esta así ahí ya va tomando forma y esta parte va adelante y de ahí pues ya nada más es los rieles esto que le da estabilidad estos pequeños van de este lado van de los costados le dan estabilidad y finalmente le daría la parte del medio que esta parte esta esta también es para darle estabilidad va de esta forma de una manera así así o así entonces esto les queda así amigos y así es como se armaría el rig vale entonces no es nada complicado ya después ya les voy a presentar cuando quede armado y los detalles que surjan y ya con los ventiladores puestos entonces este es el rig está muy barato les dejo el link para que lo vean y lo puedan comprar igualmente ya que se sujete con todos los tornillos igual quedará con los ventiladores les dejaré los links para que ustedes lo evalúen y lo puedan adquirir también y continuemos con el siguiente paso que sería ya integrar la fuente de poder y los y después los hardware y finalmente la configuración de su software de minería y les agradezco mucho que sigan aquí en el canal como saben ya ya hace más de dos años presentamos los primeros videos de minería y pues ahora estamos tratando de mejorar darles todos los la experiencia que hemos tenido en estos dos años gracias por seguir aquí en el canal amigos y vamos a a seguir subiendo videos y contenido que les sea útil para que ustedes decidan si quieren aventurarse a este mundo de la cripto minería que estén muy bien amigos y nos vemos en el siguiente video gracias gracias